Música Artistas unen esfuerzos para mandar mensaje de esperanza en medio de la cuarentena. Asociación Civil reúne talentos para cantar a la vida en medio de una pandemia. Cántico a la vida es un grito de esperanza en medio de una pandemia que nos tomó a todos por sorpresa. Es un susurro a lo más íntimo de nuestro ser para aprovechar en su máximo esta pausa involuntaria que estamos viviendo y haciendo a causa del COVID-19. La canción se escribió por el nacimiento de un pequeño como homenaje a la vida en medio de tantos lamentables decesos. Nos amenaza y nos arrebata a nuestros seres más queridos. La vida se abre paso en cada uno de los alumbramientos que ha habido durante esta cuarentena. El Centro Samuel Ruiz de Derechos Humanos ha invitado a diversos artistas, músicos, cantantes, arreglistas y un sinnúmero de voluntades a dar este mensaje de esperanza. Volaremos alto, en los tiempos precisos para volar, dice el cántico a la vida, pero también nos ayuda a reflexionar sobre la importancia de hacer una pausa en nuestro andar cotidiano. Estamos contentos de la participación de nuestra querida Liliana del Conde, cantante de ópera, quien ha aceptado colaborar en este esfuerzo. Asimismo, el músico potosino Martín Ángel Martínez se hará cargo de los arreglos musicales, los cuales incluyen violín, piano, flauta, palauta transversal, celos, así como arreglos corales. Si bien no elegimos hacer un alto a la vida, debemos reflexionar cómo queremos vivir la cuarentena, estar cerca de nuestros seres queridos, cuidar y educar a nuestros más pequeños de forma directa y prever responsablemente cualquier riesgo de contagio. Pese a lo duro de la situación, la tecnología y otros recursos, hoy nos permiten conectarnos al mundo, continuar medianamente trabajando e informarnos al instante de lo que acontece. Un cántico a la vida nos debe de dar esperanza y ojalá nos ayude a reflexionar sobre los valores profundos y las cosas más importantes, la salud, la familia y la vida misma. El Centro Samuel Ruiz de Derechos Humanos, cada año hacemos un evento para sensibilizar en un tema específico sobre el respeto a la cultura de los derechos humanos. Y este año preferimos dar un mensaje de esperanza, paz y tranquilidad en medio de las vicisitudes. Lamentamos cada deceso y abrazamos a las familias que han tenido alguna pérdida de un ser querido. Y a la vez nos esperanzamos por cada pequeño nacido durante esta pandemia. Que viva la vida, que viva el amor, que viva la solidaridad. Comentario de la licenciada Celia García Valdivieso. En la voz, Toño Rodríguez Flores. En la voz, Toño Rodríguez Flores. A la voz, Toño Rodríguez Flores. Gracias por ver el video.